Raúl, saludos señores, saludos Seto, listo Bien seguro, bien seguro No te quedes, no te quedes ahí Movete, movete, movete Para acá y para allá Cintura, boleo con las dos manos Bien, vamos Cuando lo arrinconada, tenés que pegarlo con todo Tiene protección, ahora Pero con el rebal Tenés que hacer lo mismo Costilla, oreja, oreja, costilla Bien a tu distancia, bien seguro Bien, ahí, izquierda, izquierda No lo dejes acá, derecha a la boca, al estómago Derecha al pecho Cuando metí una mano, meto cuatro, cinco, seis, siete Seguidillas de golpe, señores No se queden con dos, tres manos lindas Son tres minutos de trabajo Tres minutos de trabajo son Vamos, un minuto de trabajo Menos de dos, señores Bien, bien, David ahí, bien Me muevo, me muevo, me muevo Le doy el vuelto, eso Con la otra que nos salieron también Eso Break, break No, 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 ahí está Bum Siga Vamos, siga, siga Es como una pelea en serio, vamos Bien seguro, David Movete para acá y para allá No le de un lugar fijo, David No le de un lugar fijo Movede, movete, movete Siempre pego y me protejo Bien Siga, siga, siga Siga, siga Pegándole Siga la dos, David La dos, David Pego y me protejo Pego y me protejo A la costilla, David Bien, ¿ves? ¿Ves? Si no pegás, vos te doy el vuelto del otro Vamos Minuto y medio de trabajo Eso ¡Vale, seguí! ¿Por qué pará? Excelente mano ¿Por qué pará? No miré la mano linda Seguí pegando Menos de un minuto, señores Sesto round Bien seguro Bien seguro, bien seguro, David Bien seguro Pego y me protejo Pego y me protejo Pego y me protejo, David Pego y me protejo Bien, cuidado Movete, Nazareno Bien seguro No te agaché No te agaché Levantá la guardia Los brazos bien duros Eso Eso Solamente para cintura Muy bien ¿Ves? Así, así, Nazareno Así Espectacular Espectacular, Nazareno Así Eso Eso Muy bien Muy bien Bien seguro, David Bien seguro Break Break Los dos para atrás Los dos para atrás Break, dijo ya Ahí está Bien seguro Bien seguro de vuelta Bien paradito, David Esquive Bien paradito, David La mano arriba La mano arriba, David Pego y me protejo Pego y me protejo Pego y me protejo, David Pego y me protejo Pego y me protejo, David Vamos Menos de 10 segundos, señores 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Listo! ¡Saludos! Muy bien, señores Felicitaciones